En Radialistas Apasionadas y Apasionados Estamos en campaña, ¿cuál campaña esta? Mírala, laicamente ¿Y qué cosa es eso de laico, de laica? ¿Qué cosa es eso? No es ateísmo, no, no es antirreligión, nada de eso ¿Sabes qué cosa es ser laico, laica? Vivir sin dogmas, sin imposiciones religiosas Sin moralismos, sin querer imponer tus ideas a los demás Laicamente, compañero, laicamente Sin cadenas en tu mente Mente abierta, mente laica De eso se trata, vive laicamente